Muy buenos días, bienvenidos. Es un gran honor y una gran emoción para mí, en nombre del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, expresar la más afectuosa bienvenida a nuestro encuentro Danza y Discapacidad, Líneas de Andanza e Itinerarios, en el marco del Día de la Discapacidad y del 75 aniversario del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Deseo compartir con ustedes el sentimiento que caracteriza esta gran comunidad que hoy se congrega. El Centro y Danza José Limón ha incorporado esta línea de investigación y ha impulsado el proyecto del investigador, pedagogo y bailarín, Fernando Aragón Monroy, coordinador académico de lo que fue nuestro primer encuentro de Arte y Discapacidad, Territorios Explorados, en el 2019, a quien manifiesto mi reconocimiento y quien hoy coordina académicamente este encuentro, que tiene el objetivo de mostrar el camino andado, las experiencias y los hallazgos en los procesos académicos y creativos, y el proceso por el que algunos profesionales, así como los artistas participantes y los investigadores y docentes, inmersos en las instituciones públicas y privadas de México y España, han enriquecido el campo artístico y educativo. Se presentarán conferencias magistrales y ponencias en mesas redondas que contarán con los valiosos aportes del trabajo artístico y educativo de especialistas externos que mantienen una relación y hacen trabajo colaborativo con nuestra institución. Destaco la presencia del Instituto de Estudios Críticos de la doctora Beatriz Miranda, quien alabrar sobre los procesos de creación de artistas con discapacidad. Sus principales campos de interés y líneas de investigación son la familia, la etnicidad, cuestiones poscoloniales, la discapacidad intelectual y la ética. Neus Canalias de Cataluña, España, dará una conferencia sobre danza inclusiva. Ella es bailarina, creadora y artista independiente graduada en pedagogía de la danza por el Conservatorio Superior de Danza de Barcelona, Institut del Teatro, quien se ha especializado en danza contemporánea e inclusiva, realizando una residencia con la compañía pionera Candoco Dance Company en Reino Unido y baila en la compañía contemporánea Orient Theatre Dance Company en París. Ella ha participado en distintos proyectos sociales, impartiendo talleres de danza y actuando en diversos centros penitenciarios de Cataluña. Es coreógrafa y codirectora de la formación de danza contemporánea, creación y diversidad y profesora del Conservatorio Superior de Danza de Barcelona, así como coordinadora pedagógica de la Escuela Inclusiva de Danza EMDC Celra. Su generosa presencia nos enriquece con su experiencia profesional como intérprete y creadora en investigar y buscar nuevas formas de movimiento a través de la diversidad, fomentando el trabajo inclusivo. De la Universidad Nacional Autónoma de México, Judit Pérez presentará aspectos generales de la discapacidad, quien es hoy investigadora en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ISUE, de la UNAM y profesora del posgrado en pedagogía, así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y sus líneas de investigación han sido equidad e inclusión educativa, políticas educativa y ética profesional. Expreso mi mayor reconocimiento a Mari Carmen Legazpi, fundadora y directora de la Asociación Mexicana de Danza Terapéutica AC, quien ha realizado el trabajo pionero de sensibilizar, formar y convencer a varios sectores de la sociedad de que el arte es una herramienta poderosa para la integración. Especialista en danza terapéutica y diseño coreográfico, con orientación en danza contemporánea y con maestría de arte en danza, movimiento, terapia en el Avant Center de Londres, cursa ahora el doctorado en artes visuales, escénicas e interdisciplina del INVAL. Es jefa de arbitraje de danza deportiva sobre sillas de ruedas y ha participado como juez en competencias internacionales en Italia, Rusia, Hong Kong, Taiwán, Eslovaquia y Alemania. Actualmente es coordinadora nacional de paradanza deportiva en la Federación Mexicana del Deporte. Desde hace 27 años, Mari Carmen se ha dedicado esta ardua labor de manera ininterrumpida y ahora comparte con nosotros su sabiduría, asesoría y experiencia. Participará en la mesa redonda titulada Procesos Creativos en la Danza Inclusiva, que contará también con la presencia del coreógrafo Antonio Quiles de España, quien ha trabajado como docente de artes escénicas en el Centro Ocupacional de Artes Inclusivas Danza Móvil en Sevilla y actualmente organiza la implementación de danza contemporánea en centros ocupacionales de la Comunidad de Madrid. A la vez, continúa con proyectos artísticos variados, con su compañía Alteraciones Danza Teatro, con la que se ha presentado en festivales y espacios escénicos de 16 países dentro y fuera de Europa. Asimismo, participará en la mesa redonda Julio Gabriel Velasco, quien se ha desarrollado en la danza folclórica en diversos grupos y casas de cultura, como instructor y director artístico, entre las que destacan la Asociación Artística Down Ángeles de Luz de Oaxaca, integrada por niños jóvenes con trisomía 21. Ha participado en el espectáculo una gelaguetza muy especial, la gelaguetza infantil y la primera gelaguetza virtual, La Magia de Oaxaca. La mesa redonda del día 4 de diciembre, Experiencias de Intervención Social de Docentes del INVAL, contará con la participación de los jóvenes maestros investigadores y los artistas que participan en este encuentro, provenientes y egresados de las escuelas profesionales de danza del INVAL y de la maestra en investigación de la danza del CENI y danza José Limón, que han realizado una búsqueda y un desarrollo metodológico para el trabajo con y de personas con discapacidad y son los protagonistas constructores de historia que han contribuido a la conformación de nuevos campos de estudio y de quienes nos sentimos orgullosos. Patricia Rivera, de la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campovello, Lorena Nieva, de la Maestría en investigación de la danza del CENI y danza, Claudia Camacho, de la Escuela de Iniciación Artística Número 1, José Juan Bustos, de la Escuela Nacional de Danza Folclórica y Claudia Lisette Campos, de la Maestría en investigación de la danza del CENI y danza. Hoy, 3 de diciembre y mañana 4 de diciembre, sostendremos las actividades académicas, conferencias virtuales, además de un taller de danza para la convivencia en la diversidad y cultura de paz inclusiva, impartido por Michael Towney y Maricarmen Legaspi, en vivo, previo registro. Ellos trabajan por la inclusión, que es el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de toda la población a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades. Culminaremos cada tarde con la presentación escénica grabada en el Teatro Raúl Flores Canelo del CENART, con el Grupo Inclusivo de Deportistas Paralímpicos y Bailarines con la obra Sin Estereotipos de Maricarmen Legaspi, directora de Así Somos, y con la participación de los concurrentes de los estados de Pueblo Hidalgo y de México, Aidey Guadalupe Reynosa, Carlos César Martínez Vela, Patricia Guadalupe Rivera Maldonado y Carlos Derek Olvera Súmano de Hidalgo, así como Mario Alba Islas de la Ciudad de México, durante los días 3 y 4 de diciembre a las 17 horas, lo que será transmitido vía interfaz. Se proyectará en esta función el video realizado por el investigador del CEN y Danza, Fidel Romero, en relación al primer encuentro de arte y discapacidad y las entrevistas a los bailarines. Agradecemos a la Dirección General del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a la doctora Lucina Jiménez López, así como a la licenciada Mónica Hernández Riquelme, quien se encuentra a cargo de nuestra Subdirección General de Educación e Investigación Artística. De igual forma, el contar con el apoyo de las autoridades del Centro Nacional de las Artes y de la Dirección de Educación a Distancia del CENART. Quiero dirigirme en particular a las personas con discapacidad, que son la razón de ser y el principal motivo de este encuentro. La ruta de cada uno de ustedes es única. Ustedes han sido los principales protagonistas del cambio. Reconocemos su valentía y su tenacidad. Hoy ponemos la mirada sobre ustedes y observamos el camino que han recorrido y todo lo que han logrado. Este encuentro está orientado a fomentar la visibilización de su trabajo en este espacio del arte, hecho particularmente significativo en la conmemoración del 75 aniversario del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Nuestro reconocimiento a todos los que por largo tiempo han fomentado la apertura de espacios para la formación y la participación de personas que viven con discapacidad física, mental, auditiva, visual y psicosocial. A todos ellos agradezco su presencia. Nuestro profundo agradecimiento a los que desde diferentes instancias del CENI y Danza, la Subdirección General y la Dirección de Educación a Distancia del CENART han trabajado en las áreas de administración, difusión, operación escénica y streaming para poder cumplir hoy con nuestra meta. El CENI y Danza a través de este encuentro se ha propuesto contribuir a generar climas comunitarios e institucionales que permitan el diálogo entre las personas y las organizaciones, tanto desde el ámbito artístico como del educativo, y apoyar la documentación, la reflexión, el intercambio y la vinculación entre profesionales del arte, profesionales de la educación, instituciones, asociaciones civiles y personas con discapacidad. Esperamos que constituya un esfuerzo para abrir un espacio durante dos días y un primer paso para un verdadero camino hacia el reconocimiento de los artistas y hacia la inclusión. Es nuestro mayor deseo que esfuerzos como este contribuyan a concientizar sobre la relevancia social del arte, que puede ser motor de transformación social educativa y brindar las herramientas para un mundo incluyente y de igualdad. A convencernos de que debemos realizar en nuestro ámbito de acción los cambios estructurales que se refieran a la educación, a la inclusión y al arte y estar dispuestos a realizar las modificaciones en contenidos, aproximaciones de estrategias con una visión común que incluya a todos. Es necesaria la capacitación de educadores en el arte, la preparación de profesionales que quieran especializarse en temas de arte y terapia, y a contribuir a la concentración y orientación del rumbo de trabajo educativo. Cada uno de nosotros ha recorrido su camino con valentía y tiene algo valioso que enseñar. Todos tenemos algo nuevo que aprender sobre las fronteras de la ciencia, la investigación, el arte, la educación y la terapia. Es momento de empezar a descubrir quiénes podemos ser y qué podemos hacer unidos. Es hora de que todos nos involucremos. Es el impulso, la lucha, el resurgimiento hacia una vida nueva y un mundo nuevo, incluyente y de igualdad, en que todos tengamos los mismos derechos y oportunidades. Este encuentro definitivamente no habría sido posible sin el apoyo, el auspicio y el respaldo de las autoridades, y es la demostración de la voluntad y el compromiso que muestra el CENI y Danza, José Limón, y nuestras instituciones para fomentar el acceso al arte y asegurar el derecho de todas las personas a su disfrute e igualdad de oportunidades. En el 75 aniversario del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el CENI y Danza refrenda su compromiso con la misión del INVAL, de difundir y divulgar las artes y el patrimonio artístico nacional, la educación y la investigación artística, la diversidad cultural y los derechos culturales en igualdad. A ser promotor de la defensa y conservación del patrimonio, de la igualdad de género y respetuoso de las diversidades y expresiones artísticas y culturales. Muchas gracias por su presencia. Bienvenidos. Es un honor para mí, como directora del CENI y Danza, José Limón, dar inicio al encuentro de danza y discapacidad con la presentación Procesos de creación de personas con discapacidad de la doctora Hilda Beatriz Miranda Galarza. Actualmente, coordina el área de estudios críticos de la discapacidad en 17, Instituto de Estudios Críticos, donde dirige, asimismo, la consultoría, el brazo aplicativo del instituto. Sus principales campos de interés y líneas de investigación son la familia, la etnicidad, cuestiones poscoloniales, la discapacidad intelectual y física y la ética. Doctorado en Sociología y Estudios de Discapacidad de la Universidad de Leeds, Inglaterra, y máster en Antropología y Desarrollo de la Universidad Católica Leuven de Bélgica, es catedrática en el Instituto Atena de la Frigge Universitat de Amsterdam y de Salud Pública Internacional en el Amsterdam University College. Fue directora del proyecto SARI del Instituto Atena y posteriormente coordinó el proyecto Bridges, cuyo objetivo fue explorar, bajo una perspectiva comparativa entre Brasil e Indonesia, los factores que impactan en la sostenibilidad de organizaciones de personas con discapacidad y lepra. Ha estado involucrada en el campo de la discapacidad y el desarrollo desde 1994, trabajando con agencias de cooperación internacional en América Latina. Ha participado en investigaciones académicas relativas a la vida de las personas etiquetadas como intelectualmente discapacitadas en Bélgica, India, China, Ecuador y Colombia. Una vez más, apoya al CENI Danza y colabora con su participación en este encuentro de danza y discapacidad. Bienvenida, doctora Beatriz Miranda. Muchas gracias por su presencia. Buen día. Gracias por estar pendientes de esta presentación. Quiero empezar agradeciendo al maestro Fernando Aragón por la invitación que me hiciera y por las invitaciones que siempre nos hace para, como instituto, estar presentes en este tipo de eventos relacionados con el tema de la discapacidad y el arte. Quiero agradecer también a quienes organizan el evento desde el INVAL y felicitarles por la iniciativa y pues invitarles a que sigan promoviendo este tipo de encuentros que lo único que hacen es contribuir a la reflexión y, por supuesto, lo que se busca es promover cambios dentro del campo no solo de la discapacidad, sino sobre todo del arte. En esta presentación quiero hacer referencia a uno de los conceptos que 17 Institutos de Estudios Críticos ha llevado impulsando en su reflexión y también en su revisión dentro de la práctica desde hace algunos años ya y especialmente desde el 2018 cuando hiciéramos el primer encuentro sobre arte y discapacidad, el encuentro de estudios críticos al respecto y que se denominó de la normal nombre. El concepto al que hago referencia es el de interpelación y pues la presentación va a estar basada precisamente en ir revisando cómo este concepto podría ser útil para repensar los procesos creativos, pero también del arte en general, pero también repensar cómo se entienden los procesos creativos dentro de la discapacidad. Y si hay algún tipo de diferencia entre aquello que llamamos arte en general y el arte que viene desde artistas que se identifican o no con la discapacidad. En el encuentro del 2018, que por cierto tuvimos la oportunidad en un evento anterior invitados por Fernando, contamos sobre los objetivos de dicho encuentro y que partieron del título del evento de la normal nombre. Lo que quisimos hacer en aquel encuentro es iniciar un diálogo con artistas con discapacidad, pero con artistas también de la esfera cultural y artística de México, sobre qué denominábamos arte cuando éste estaba vinculado con la discapacidad. Y una de las ideas principales fue que había necesidad de recuperar la visibilidad en el campo del arte y la discapacidad del artista y su producción y su creación, más allá de la discapacidad como tal. Es decir, la propuesta era que al recuperar esta visibilidad, la producción artística se sobreponía a la discapacidad o a la, entre comillas, a los límites que pudieran estar marcados por algún tipo de etiqueta o diagnóstico que haya sido puesto sobre el artista. En el año pasado, a inicios del año pasado y mediados de este año, tuvimos la invitación del British Council de México a ser parte de un evento que denominamos el Seminario de la Inclusión a la Interpelación, arte, escena, política y discapacidad, que se realizó junto con la UNAM, especialmente el Centro Cultural de la UNAM, pero también el CUT y la Cátedra Ingrid Bergman. El objetivo de este evento fue justamente el de convocar a un diálogo artistas tanto del Reino Unido como de México y de América Latina a repensar la producción artística en su relación con la discapacidad, pero sobre todo nuestro objetivo fue el de repensar la misma creación escénica en general. Esto a partir de la intervención de artistas con discapacidad. Es decir, ya no estábamos pensando solamente en cómo la producción artística de las personas con discapacidad daban una contribución al campo de la discapacidad, sino más bien el cómo la presencia de un artista con discapacidad es una contribución o provoca contribuciones al campo del arte en general y, bueno, en el caso de este seminario fue al campo de las artes escénicas. Ahí hicimos énfasis en el uso del concepto de interpelación. Para poner un poco en claro qué significa esto de la interpelación, quisiera hacer el recuento del 2018 cuando invitamos a la percusionista escocesa Evelyn Glennie, a quien 17 le entregó un doctorado no les causa por el trabajo que ha venido haciendo, su valiosa contribución en el campo de las artes performativas. Evelyn Glennie es una artista percusionista escocesa que para quienes la conocen ha causado mucho revuelo en el ámbito internacional, no sólo por el tema de ser la mejor artista mujer, en general la mejor artista percusionista en el mundo, sino además porque es una percusionista sorda. En la entrevista que le hiciéramos a Evelyn Glennie en el evento del seminario de la inclusión a la interpelación que ustedes lo pueden encontrar en la página de la plataforma editorial de 17, Glennie hace referencia a su historia desde niña y los encuentros que ha tenido con los obstáculos planteados sobre todo por las instituciones educativas, en este caso los centros de música, los conservatorios, y habla de una historia de lucha para que las propuestas metodológicas, pedagógicas, dentro de estos espacios cambien a partir de su presencia. Cuando Glennie fue preguntada respecto a que si dentro de su proceso podríamos hablar de que ha habido un concepto de inclusión vinculado al mismo, ella mencionó que si bien es cierto al inicio lo que las instituciones como el Conservatorio Real del Reino Unido hizo fue tratar de incluirla dentro de los estudiantes, desde el proceso de formación. Lo que se da ahí es un evento que trastoca esta idea de inclusión cuando ella es finalmente aceptada en el conservatorio, pero cuando a partir de su presencia se cambian currículos y se cambian metodologías que además se dieron cuenta eran adaptables incluso para los estudiantes que no eran sordos. Pero no solamente pasa eso, sino que a partir de la presencia de Evelyn Glennie y de su sordera, debemos decir aquí, se cambia la perspectiva de cómo se escucha y de cómo se hace música y de cómo se forma un artista percusionista teniendo como elemento relevante ahí la sordera. Digo el evento relevante porque obviamente cuando hablamos de música y cuando hablamos de percusión está mediada inmediatamente para todos y todas, lo sabemos, el concepto de escucha y la escucha generalmente en un proceso, perdón, en un mundo tan normativo, la escucha está relacionada con oír, con los oídos. Entonces era factible que la presencia de Evelyn Glennie con su sordera profunda cambiara también o diera paso a la posibilidad de repensar cómo escuchamos y desde dónde escuchamos. Hago mención a este caso que ustedes lo pueden encontrar en varias conversaciones planteadas con Evelyn Glennie en diferentes instancias en YouTube. Hago referencia a esto porque una de las posibilidades que hemos pensado a partir del concepto de interpelación es que la discapacidad y sobre todo el artista con discapacidad se presenta en cualquier espacio cultural artístico no para ser incluido, sino para trastocar, para romper reglas, para romper aquello que está establecido como normal. De ahí nuestra insistencia y pues hemos sido muy claros en espacios como el seminario que acabo de mencionar, pero también en la edición de un número de la revista El Alto del British Council que lo elaboramos junto con el British Council Canadá y con Tangle Arts Gallery en Toronto, pues una de las insistencias ha sido en repensar cómo el concepto de inclusión limita la posibilidad de mirar los cambios que un artista con discapacidad puede traer a la escena artística y cultural en general. Con esto no quiero decir que estamos en contra de que él o la artista con discapacidad sea parte del circuito cultural artístico general. Al contrario, estamos diciendo que la presencia del artista con discapacidad es de importante, es importante y es de suma relevancia porque a través de esta figura se pueden cambiar aquellos procesos culturales artísticos que están siendo normalizados y la escena artística en general. Quiero plantear otro ejemplo aquí para que podamos visualizar mejor el concepto de interpelación y junto con el concepto de interpelación otros que voy a ir mencionando y que pues quiero dejarlos aquí planteados para que luego se pudiera de manera indirecta, tal vez en otro evento, realizar un diálogo y sobre todo que las instituciones que están dedicadas al campo del arte y la cultura en México y en América Latina pudieran tomar esta invitación a repensar cómo se hace inclusión y por qué se sigue insistiendo en un término y en un concepto que a la larga lo que hace en realidad es limitar los procesos creativos y los procesos de cambio también. Este otro ejemplo que menciono tiene que ver con un ejemplo ya muy conocido que 17 ha impulsado mucho que es el del fotógrafo ciego y específicamente el trabajo de Eugen Boucher denominado como el padre de la fotografía de ciegos. Benjamin Mayer quien ha sido uno de los pensadores digamos gestores dentro del trabajo en el trabajo con Boucher ha mencionado varias veces que la figura clara para cuestionar la inclusión es la figura del fotógrafo ciego y por qué hablamos de cuestionar la inclusión porque la figura del fotógrafo ciego aquí irrumpe en medio del llamado campo de la fotografía donde obviamente quienes están llamados al igual que vimos en el caso de Evelyn Glenn y quienes están llamados a hacer fotografía somos aquellos videntes digamos, ¿no? Y aquel que está llamado denominado como no vidente por usar así este término no está llamado a hacer fotografía. Entonces cuando entra la figura del fotógrafo ciego rompe con esta normalidad y rompe también con el mito de que la fotografía es posible solamente a través de quien puede ver imágenes y las imágenes son vistas a través de los ojos de los ojos que ven además, ¿no? Entonces este sería un segundo ejemplo pero como estos podemos encontrar muchísimos más que permiten identificar que la figura del artista de la artista con discapacidad es una figura que está ahí no para ser incluida sino para romper esquemas para cuestionar aquello que está dado dentro de la misma escena artística cultural. Ahora bien, cuando pensamos en las instituciones como el INVAD, las galerías, los museos, en fin, instancias tanto gubernamentales como no gubernamentales que se ocupan del tema del arte y la discapacidad pensamos inmediatamente en todos estos proyectos, programas que de por sí llevan ya el término de inclusión adentro, ¿no? Vemos muchos programas como he visto en varios museos noches de recorridos inclusivos cine inclusivo no sé arte programas de arte inclusivo y la pregunta que nos hacemos aquí y en esto quiero servir como abogada del diablo es ¿por qué seguimos utilizando los términos de inclusión cuando perfectamente estamos viendo y nos damos cuenta incluso como instituciones de que este término lo único que está haciendo es separando, ¿no? El establecer noches inclusivas del museo tal pues inmediatamente determina que ese tipo de programa está ofrecido y así se llega a asumir he hablado con personas que han estado al tanto de esto se llega a asumir que ese tipo de eventos están dedicados únicamente a personas con discapacidad o acompañar a sus familiares pero el momento que establecemos esta categoría de inclusión dentro de la oferta cultural artística inmediatamente ponemos un límite inmediatamente estamos diciendo aquí nosotros somos quienes estamos invitando a ustedes que están fuera de nuestro círculo a que sean parte y esto hace que se reste el trabajo político que se ha ido haciendo como artistas cuando vemos el trabajo de Mari Carmen Graue cuando estamos frente al trabajo de Edgar Lacols de Kiwa Adler de Pedro Miranda lo que estamos viendo es un trabajo que no pide ser parte de es un trabajo que está ahí sosteniéndose por sí mismo y que además provoca el poder cuestionarse cómo se escribe cómo se narra cómo se se plantean las obras de artistas plásticos cómo se lleva adelante un trabajo curatorial etcétera es decir seguimos insistiendo en conceptos que lo único que están trayendo es el cansancio y la separación y aquí yo quiero ser quizá un poco agresiva al decir que es necesario que las instituciones públicas las instituciones privadas que se dedican al campo del arte en general y que se dedican al campo de la discapacidad también empiecen a repensar lo que quieren decir con el concepto de inclusión es más empiecen a repensar en dejarlo de lado y ver qué es lo que pasa cuando los procesos simplemente están dados a partir del reconocimiento de la producción y de la creación artística de un artista que lo que sucede es que tiene alguna dificultad visual o alguna dificultad para caminar y que precisamente ese tipo de dificultad de limitación como lo quieran estos artistas llamar tal vez hace la diferencia en el momento de la creación pero no hace la diferencia en el momento de ser reconocido como artista ahora dentro de esto cuando pensamos en el repensar la inclusión dentro de las organizaciones instituciones culturales artísticas aquí incluyo galerías incluyo espacios de recreacionales de arte etcétera perdón de cine vamos a tener que preguntarnos cómo entendemos la discapacidad una de las preguntas esenciales que debería hacerse una institución o una organización que está planteándose el trabajo con artistas con discapacidad o el trabajo de invitar a personas con discapacidad a eventos etcétera debería pensarse o debería invitarse a pensar en qué es la discapacidad para esta institución cómo definimos a esta discapacidad es imposible pasar a hacer un evento si es que no reflexionamos sobre estos conceptos que parecerían ser obvios pero que en realidad son los esenciales es decir cuando un museo por ejemplo plantea una obra de exhibición para recoger la historia del trabajo que han hecho artistas feministas en México por ejemplo se plantea pensando en qué es el feminismo cómo en México se ha pensado el feminismo cómo las mujeres artistas piensan el feminismo o los feminismos por qué no pasa lo mismo cuando hacemos trabajo con discapacidad por qué simplemente asumimos que el concepto que da la OMS que es un concepto totalmente biomédico y que no viene al caso cuando hablamos de arte cuando hablamos de cultura por qué seguimos pensando que ese es el concepto que debe regir a las instituciones que trabajan en el campo artístico cultural entonces si repensamos cuál es el concepto de discapacidad nos viene inmediatamente a la mesa la pregunta de cómo pensamos a la persona con discapacidad cómo pensamos al artista con discapacidad debemos decir también que dentro del campo del arte y la discapacidad hay un sinnúmero de pertenencias y no pertenencias artistas con discapacidad hay quienes se definen como tal y hay quienes no se definen como tal hay una todavía está emergiendo este debate dentro del mismo círculo y es un debate que 17 ha estado también impulsando a través de conversaciones a través del trabajo que se ha ido haciendo en diálogo con diversos artistas entonces ¿por qué inmediatamente si dentro de este círculo de artistas existe todavía la pregunta de cómo me identifico ¿por qué inmediatamente se asume en las organizaciones museos galerías etcétera que ya está dado por hecho que un artista con discapacidad es aquel que tiene una limitación sea sensorial física etcétera y que se ha dedicado a la creación artística parecería muy limitante ¿verdad? cuando revisamos casos digamos fuera del campo de la discapacidad pero que de alguna manera están relacionados como Van Gogh pensamos en si en aquella época el término de inclusión habría caído bien para poner dentro de una galería el trabajo de Van Gogh obviamente que no ¿no? entonces uno de los primeros puntos que quiero hacer énfasis es la invitación a las organizaciones instituciones a los mismos artistas a repensar qué es la discapacidad y a plantear claramente con qué tipo de concepto están trabajando esperemos que este tipo de concepto no esté relacionado con aquel concepto biomédico nuevamente que he mencionado y que hace más énfasis en el tema de la salud la enfermedad y menos énfasis en el hecho de que la discapacidad como lo dice Rosemary Garland Thompson que ha sido una de las bueno pues una suerte de académica curadora también con discapacidad ha promovido y que es este de que la discapacidad es un hecho cotidiano y es y es algo que corresponde a la vida del ser humano ¿no? entonces dentro de esto podemos entender que la discapacidad viene más bien a cuestionar que entendemos por un ser humano y que entendemos por la vida del ser humano al pensar en esta en la definición en el concepto de discapacidad que las instituciones involucran cuando espero involucran cuando están haciendo trabajo con artistas con discapacidad viene la segunda parte que es que es un artista o quien es un artista con discapacidad ¿no? y está totalmente revinculada a la primera pregunta de que es la discapacidad he visto varios casos me quiero referir aquí al ámbito nacional pero varios casos de programas artístico culturales ustedes lo verán sobre todo ahora que ya viene el 3 de diciembre este el mes de diciembre más bien donde se celebra y se y se conmemora el el día internacional de la de la discapacidad de las personas con discapacidad pero también el mes entero se va pensando sobre la discapacidad pues en años anteriores he podido ver como diversas instancias artístico culturales han ido anunciando eventos que tienen que ver con con la presentación de artistas con discapacidad y lo primero que se hace énfasis ahí es la discapacidad del artista ha sido muy claramente expuesto en muchas en muchos flyers en muchas páginas web la invitación a asistir a tal evento donde estará entonces tal persona que tiene una parálisis cerebral tal persona que es ciega tal persona que es tiene una discapacidad intelectual me pregunto si eso se haría lo mismo en el campo del género si cuando se habla de una exhibición que tiene que ver con la reflexión sobre género se menciona tal persona que es heterosexual el artista tal heterosexual quizá la reivindicación de ciertas identidades podrían promover espacios así pero que sean mucho más críticos en este caso del que estoy hablando que hemos visto muy a menudo en instituciones lo único que hace es afirmar que primero se encuentra la discapacidad y luego la presencia de este creador artístico o creadora artística entonces habría ahí la necesidad de que miremos cómo estamos pensando la producción artística cuando una persona como Mari Carmen Graue como Kiwa Adler se presentan en un escenario ¿a quién vemos ahí? ¿estamos atentos a su ceguera o a su parálisis cerebral o estamos atentos a la producción en el caso de Kiwa de sus poemas que por cierto uno de sus libros está por salir y es la evidencia clara de que el artista con discapacidad no necesita ser incluido sino que se abre campo a través de la ruptura que provoca con su sola creación entonces ¿estamos ahí pendientes de la ceguera de Mari Carmen o estamos pendientes de la creación y de todo el trabajo que hace Mari Carmen? Este tipo de preguntas son los que debemos hacernos cuando planteamos proyectos que inmediatamente incluimos el término de inclusión incluimos inclusión es bien interesante esto porque nos permite pensar a qué llamamos inclusión no parecería ser que aunque nos estamos dando cuenta de que el artista la artista con discapacidad nos permite rechazar este término de inclusión porque lo que nos está a lo que nos está convocando es a romper las barreras que están estableciéndose ahí y que tienen que ver con los artistas en general con el cómo pensamos el arte y la cultura en general parecería ser que aunque estamos viendo esto aunque estamos siendo testigos de esto en nuestras propias instituciones queremos seguir insistiendo en algo que quizá a lo que responde es a procesos burocráticos que están dados internacionalmente que no quiero decir que tengan que ver solamente con instituciones nacionales es decir si la OMS si la UNESCO si todas estas organizaciones internacionales dejaran de hablar de inclusión y encontraran algún otro término seguramente los organismos nacionales se verían obligados a cambiar entonces la pregunta es ¿por qué en lugar de obedecer a estos procesos que vienen regidos por instituciones transnacionales ¿por qué no empezamos a escuchar más a la creación y a la producción de estos llamados artistas con discapacidad? ¿por qué las galerías ¿por qué los museos? ¿por qué todas estas instituciones no tienen todavía comités donde están artistas con discapacidad estableciendo o dando apoyo para establecer directrices y políticas de trabajo? El momento que esto pasara seguramente no estaríamos hablando de inclusión estaríamos hablando de actividades proyectos que se realizan sobre arte y cultura en general ¿dónde pasa que artistas con discapacidad están siendo parte de pero no porque están siendo incluidos sino más bien porque su creación es necesaria y es convocante de lo contrario pues volveríamos a hablar nuevamente de inclusión entonces la pregunta por el cómo como organizaciones e instituciones planteamos este tipo de proyectos convocamos a actividades tiene que pasar primero por el cómo pensamos a un artista con discapacidad cómo nos relacionamos con este artista qué pensamos que hace dentro de la escena artística cultural de cualquier país quizá eso no nos hemos preguntado todavía ahora dentro de esta de este marco grande que establece la interpelación se encuentra obviamente el pensar en conceptos que no deben ser ajenos por ejemplo el de accesibilidad también cuando hablamos de accesibilidad se le ha dado una definición tan médica rehabilitadora que ha dejado de lado la posibilidad de involucrar aquí a la creatividad que de por sí es parte del proceso de producción de un artista dentro del material que se produjo con el British Council Canadá y también con Tangle Arts Gallery en Toronto y que está disponible en línea que los invitamos a visitar pueden ustedes buscar como el alto disability o el alto discapacidad también está disponible en español dentro de este material hay artículos valiosos que vienen producidos por artistas con discapacidad sea del Reino Unido sea de América Latina y dentro de estos artículos ustedes van a encontrar un cuestionamiento constante a cómo las instituciones y la sociedad en general se acerca a la producción y a la creación artística de estos llamados artistas con discapacidad las propuestas son innumerables y ustedes van a poder entender que mientras las instituciones sigan promoviendo este tipo de producción de actividades ortodoxas por así llamarlas va a haber siempre espacios de vanguardia espacios que están promoviendo y permitiendo que otro tipo de pensamiento sea posible entonces mi invitación aquí es a que estas instituciones estas organizaciones artistas etcétera puedan entrar en diálogo con estos otros espacios mencionaba el concepto de accesibilidad porque incluso dentro del campo de la inclusión parecería que el concepto de accesibilidad también es inherente y que tiene que ver con simplemente establecer rampas de entrada de facilitar el que personas ciegas puedan acceder a la obra a través del tacto en fin este tipo de instrumentos de elementos digamos que son necesarios sí pero que no constituyen la accesibilidad en sí uno de los artículos que presentamos en esta compilación de trabajos de presentaciones de artistas también es el de Amanda Cacha que los invito a revisar una curadora australiana pero que vive en los Estados Unidos y que provoca varias preguntas respecto a la inclusión a través de repensar la accesibilidad Amanda habla de una accesibilidad accesibilidad perdón creativa que dejo en sus manos el poder revisar si puede ser así o no pero que si nos permite preguntarnos por esto que hacen los artistas con discapacidad hablemos de artistas sordos en la escena podría ser puesto en paralelo con algo que llamemos accesibilidad o podría ser tomado como parte misma de la creación artística es decir recuerdo en el 2018 hicimos en el evento que se llevó a cabo de la en la biblioteca Vasconcelos tuvimos como invitado a Quique Vázquez quien es un comediante stand-apero con parálisis cerebral y parte de la de lo que en este campo podría ser llamado como elementos de accesibilidad fue el acompañamiento de un intérprete de lengua de señas algo interesante ocurrió ahí en escena cuando Quique se dio cuenta que la población en general no solamente la población sorda los asistentes sordos ahí estaban pendientes del intérprete de señas y no sólo que el número que estaba poniendo en escena Quique causaba sonrisas y carcajadas sino que también la puesta en escena a través de la lengua de señas por parte del intérprete estaba llamando la atención de las personas y causaba también mucha jocosidad entonces recuerdo claramente que Quique en ese momento dijo no me había percatado que era posible que en mis números cuando subo al escenario el tema de la interpretación de lengua de señas pudiera ser no parte de la accesibilidad sino que sea como un complementario al trabajo mismo a la pieza que se esté presentando entonces con esto quiero decir que incluso estos conceptos que se van presentando dentro del escenario en general que tiene que ver con el arte y la discapacidad deberían ser puestos siempre a prueba ¿de qué estamos hablando cuando pensamos en una obra de pensemos en enseña y verbo ¿no? que es otro de los ejemplos de artistas sordos que no necesitan ser incluidos ¿no? Es Seña y Verbo es una compañía que claramente ha dejado en evidencia que la inclusión no es necesaria cuando la lucha se hace a partir de querer reconocerse como artistas productores y creadores claro que esa lucha es ardua ¿no? pero pues parecería que hay un facilismo al querer involucrar meter dentro de un cajón con esto de la inclusión a los artistas cuando en realidad lo que necesitamos es crear espacios de apoyo donde se puedan dar este tipo de discusiones con los artistas y se puedan generar vías en las que el reconocimiento de su producción sea también el reconocimiento de un sujeto político porque el artista de por sí su creación tiene que ver con una demanda política entonces cuando hablamos de este tipo de conceptos y si bien es cierto he estado mencionando artistas como Armanda Cacha por ejemplo que no es mexicana no es latinoamericana pues también tenemos que preguntarnos cómo está este tipo de reflexión que viene desde otros países puede ser o no implementada en nuestros países es decir no tanto la reflexión porque la reflexión es bienvenida sino más bien los conceptos que se van tomando no qué tanto el hablar de accesibilidad creativa puede ser implementada en los espacios de desarrollo artístico en América Latina pero en lugar de eso qué tal si invitamos a artistas a quienes están involucrados en esta escena a pensar sobre esto no solamente a pensar sino hacer posible que ese pensamiento pueda ser puesto en práctica y a través de esa práctica volver a la reflexión quizá una de las propuestas más sugerentes que podría pasar aquí es hacer un llamado a las organizaciones a las instituciones que están involucradas en el campo del arte y la cultura a que empiecen a establecer diálogos serios no estamos hablando solamente de la invitación a que un artista venga a ser parte dentro de una actividad inclusiva estamos hablando de plantearnos seriamente espacios de interpelación es decir espacios donde podamos cuestionar cómo estamos dialogando con artistas con discapacidad cómo estamos dialogando con audiencia con discapacidad he oído mucho la queja de que museos galerías por más que abren actividades que se mencionan como inclusivas no logran tener la convocatoria ni los resultados que quieren habrían que preguntarnos por qué está sucediendo eso más allá de que claro está el análisis de que de por sí la población con discapacidad es una población que ha sido excluida de procesos educativos el sistema educativo mismo que se dice inclusivo sigue poniendo barreras incluso a través de la misma llamada educación inclusiva sigue poniendo barreras a las personas con discapacidad porque sigue queriendo normarlas en lugar de tomar esto que llamamos como lo que se dio por llamar durante muchos años como abnormalidad de tomar esto para cuestionar aquello que está planteándose dentro de las aulas aquello que está planteándose dentro del sistema educativo entonces claro casi siempre oigo que las instituciones las organizaciones mencionan que no tienen la convocatoria que se quisiera pues aquí está la gran pregunta de cómo estamos pensando la creación artística al artista con discapacidad y también a la audiencia con discapacidad quiero cerrar aquí mi presentación como les había indicado al inicio este solamente pues una lanzada de ideas me gustaría mucho retomar este tipo de discusión sobre todo con instituciones como INVAL y otras instituciones que sabemos hacen un trabajo enorme pese a la limitación de recursos etcétera pero también invitarlos a repensar en conjunto lo que estamos llamando por discapacidad y dentro de esto cómo la discapacidad podría permitirnos repensar el mundo del arte y la cultura muchísimas gracias creo que olvidé mencionar al inicio mi nombre es Beatriz Miranda soy coordinadora del programa de estudios críticos de la discapacidad en 17 institutos de estudios críticos muchas gracias y un buen día de estudios y un buen día de estudios